¿Qué nos trajiste hoy? Hoy traje una dama, una dama del jazz. El jazz ha tenido en las mujeres, quizás se han desarrollado mucho más cantantes que en cualquier otra rama de la música, ¿no? Estoy hablando del rock o del pop. Y en el jazz hay mujeres que son inigualables. Billie Holiday, Sarah Bogham. Y la que tenemos hoy que es Ella Fitzgerald, que es una de las... ¿Grosa, grosa? Sí, eran minas abarcativas, eran minas que hacían en el mismo disco estándar del jazz y dos temas de los Beatles y uno de un amigo de ellos, ¿entendés? Y todos lo hacían bien. Con mucha versatilidad. Y lo bueno es que cuando ellas hacían una canción ya entraba en el catálogo del jazz, ¿sí? Así es como muchos temas de los Beatles o de los Stones o de Van Morrison entraban ya al círculo de los músicos de jazz. Y eran estas minas las que... Y se juntaban mucho también con bandas de pop y de rock. Hay discos de Sarah Boghan con Toto, por ejemplo, una banda de música disco, haciendo temas de los Beatles. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y Ella Fitzgerald también juntaba así chicos jóvenes con sus viejos camaradas. Gente abarcativa. Eso suma. Así que tenemos un informe. Dale, lo vemos. De Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald inició su carrera en la década de 1930 y fue calificada como primera dama del jazz por su elegancia y por su técnica vocal que la dotaba de una gran versatilidad en su repertorio. Fue, junto al genial trompetista Louis Armstrong, la principal figura del scat singing, que es el uso de la voz de una manera instrumental mediante la entonación de sílabas improvisadas y trabajó también, entre otros, con Chick Webb, con el ya mencionado Louis Armstrong y con Duke Ellington, nada menos. Formó parte del triunvirato completado por Billie Holiday y Sarah Boghan, las tres voces femeninas más importantes e influyentes del jazz. Improvisadora sorprendente, dominadora del scat y con una voz capaz de afrontar cualquier reto, desde el Night and Day de Cole Porter a Someone to Watch Over Me de Gershwin. Sus composiciones incluyen Oh, but I do, you show me the way, entre otras. En 1958 actuó con el compositor estadounidense de jazz Duke Ellington en el Carnegie Hall de New York. Vivió dos años en Dinamarca durante la época de explosión de los clubes de jazz en Europa. Tras su primer divorcio, se había casado en 1948 con el bajista de jazz Roy Braun, con quien tuvo un hijo. Después se casó con el danés Thor Einar Larsen. Envejeció artísticamente con elegancia. Su voz perdió dulzura, pero no claridad de pronunciación, control del material, entonación o sentido del ritmo. De sus últimas apariciones, destacan el concierto que ofreció en 1985 con motivo del Cool Jazz Festival en el Carnegie Hall. En 1986, su carrera se resintió gravemente a causa de una operación a corazón abierto y solo volvió a cantar en público en contadas ocasiones como en los festivales de jazz de New York y de Montreal en el 87 y otras apariciones en el 90. Ella Fitzgerald falleció el 15 de junio del 96 en su casa de Beverly Hills, rodeada de su familia. Fitzgerald vivía recluida en su domicilio desde tres años atrás, sufría de diabetes y en 1993 le fueron amputadas las dos piernas. Su obra sobrevive a través de los 250 discos que grabó y de sus 13 premios Grammys, que la convirtieron en la artista de jazz con mayor número de galardones en su haber. Que linda voz, hermosa. Sí, sí, divina, una gorda con onda. Una gorda con onda. Y sabés que estuve leyendo un poquito de su vida, me impresiona y me genera mucha admiración personas que han surgido en ámbitos poco favorables porque venía de un hogar muy pobre, con una historia bastante trágica de vida, ¿no? Sí, sí, en el comienzo del siglo pasado. ¿De qué parte de Estados Unidos son? Del sur. Sí, sí, por el Mississippi, por ahí. Lo que tenía es que, a lo que me refería, hablando de las mujeres que cantan jazz, es que uno registra más a las cantantes de jazz que a los cantantes de jazz. Dejan una marca. Sí, sí, sí. ¿Será porque los cantantes de jazz, como Sinatra o Tony Bennett, después pasan a otro ámbito, no? Se hacen más melódicos, ¿no? Sí, 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 se hacen más mainstream, digamos. Y la cantante de jazz se queda en el jazz, siempre. Suma gente al jazz. Canta siempre en clubes de jazz, en festivales de jazz, ¿no? A eso me refería, con Sarabogan, Melo Filleros y Billy Holiday, bueno. Pero tengo una amiga, he traído una amiga invitada, que es Cristina Adal. Es una cantante genial y una pianista divina. Contanos de dónde la conocés. Ahí me chusmearon que tenías un grupo, vos, Bobby. ¿Cantabas en una banda? Sí. Confesa, dale. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo era? Ok, ok, canto algo. Dale, 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 sí. Sí, era pedido al público, la verdad, que yo cantara, ¿no? Pero ibas con Lalo Mir, con Douglas Vinci. Lalo, Douglas, sí. Recorrían bares, ¿cómo era? No entiendo quién tocaba, qué instrumento, cómo funcionaba. Que se tocaba lo que se podía. La negra tocaba, la negra Cristina era la única que estaba, era como nuestro faro y después todo alrededor de ella giraba. Ella tocaba el piano, después estaba Magnum 44 era la banda, una banda de blues. Hola, Cristina, gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Pero me parece un papelón estar hablando de esto, estando Cristina acá. Bueno, una anécdota, una pequeña anécdota que queríamos conocer. Vos fuiste testigo de eso, contanos, Cristina. Me acuerdo del tema que era, me acuerdo. Sí, sí. Hay las cosas. Hoy estaría de moda el tema que hacíamos. Sí, sí. El tema, nuestro hit era el blues de los Joclender. Sí. ¿Así se llamaba el blues? ¿El blues de los Joclender? Sí. ¿En serio? La banda se llamaba Mamá, le dieron dos años en un homenaje a una locutora muy conocida de la época. Sí, sí. Que había estado... Era una declaración del hijo. Con algún problemita. Estaba contento que Mamá le dieron dos años. Bueno, está Cristina. Ella sabe mucho más que yo. La vamos a recibir con un aplauso. Gracias. Bueno, blues no es jazz esto, ¿eh? Bueno, ella... No sé. Entra en jazz porque... No, no, no. Bueno, ella tuvo mucho blues. Tendría que hacer de nuevo. Pero blues y porteño también. Pero bueno, ahora vamos a hacer un tema, vamos, como es él y yo en todos lados. Un tema que hacía Ella. Muy clásico y clásico, en todo el mundo lo hace. Every day I have the blues. Muy bien. Todos los días tengo blues, ¿sí? Vamos. Todos los días. Todos los días tenía blues. Todos los días. Todos los días tenía blues. If you see me worrying, baby, with you I hate it loose Nobody loves me, nobody even seems to care Nobody loves me, nobody even seems to care Speaking of bed-legged trouble, you know I had my share Every day, every day I had a blues Every day, every day, every day I had a blues If you see me worrying, baby, it's you I hate it loose ¡Qué bueno! ¡Bendísimo! Muy bueno, adivina, adivina